Dicen los expertos que la generación millennial es aquella nacida aproximadamente entre 1981 y 1996. Tienen como una de sus características más relevantes que han crecido con la tecnología y que ya desde muy pequeños han convivido sin problemas con la digitalización, internet y las pantallas. Sin embargo, esa facilidad para ponerse delante de las pantallas puede ser causa de que a los millennials les cueste horrores establecer una comunicación directa con otras personas. Este fenómeno que recibe el nombre de telefonofobia se define especialmente por una ansiedad mental de interactuar con otros por teléfono. El estudio Generation Mute, Millennials Phone Call Station Static, realizado a 1.200 millennials estadounidenses, ha reflejado que un 81% de los encuestados siente ansiedad al llamar por teléfono y tiene que prepararse de forma especial antes de hacer una llamada, reuniendo el valor suficiente para hacerlo. Acostumbrados a manejarse en mails, chats e incluso los viejos foros, a los millennials una llamada telefónica les parece lo más intrusivo contra su vida que existe. Así las evitan, lo que han hecho es que los investigadores le bauticen como la generación muda. Los millennials y la generación Z han integrado la comunicación mediante plataformas asíncronas en las que no es necesario que coincidan en el tiempo los dos interlocutores y les resulta más fácil, cómodo y menos intrusivo, según afirma Eric Soler, profesor colaborador de los estudios de Psicología y Ciencia de la Educación en la Universidad de Cataluña. Entre las excusas más utilizadas por los millennials para no coger el teléfono se citan, no lo escuché, un 63%, no tenía cobertura, un 12%, estaba en una reunión, un 9%, estaba conduciendo un 6% y no sabía dónde estaba mi teléfono con un 5%. La falta de seguridad en sus habilidades comunicativas ante las conversaciones presenciales y de esa forma es una sincronía para que a esta generación se le complique un poco mantener una conversación. Y es que llevan en marcha mecanismos de defensa como la evitación, si no responden es que no hay oportunidad de poner a prueba ese déficit de habilidades, según explica el psicólogo. Según Ferran Laulesa, profesor e investigador de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad de Cataluña, el miedo ante la llamada telefónica procede de la incapacidad de echarse atrás, algo que sí se puede hacer escribiendo un mail o un WhatsApp. En una llamada pues no pueden borrarse las palabras pronunciadas en vivo dentro de una conversación y esto les genera menos seguridad y confianza que, por ejemplo, enviar una nota de voz, formato que les permite repetir su alocución tantas veces como sea necesario antes de evitarla. La Luesa añade que la ansiedad por el cara a cara se ha incrementado en la pandemia por el uso de videollamadas que exponen frontalmente al Millennial hacia su interlocutor. Les obligan a mostrarse en vivo, sin filtros, viéndose a sí mismos con todas sus eventualidades de efectos amplificados y a la vista de los demás participantes, concluye el experto de lo que también ha recibido su propio nombre como ansiedad de Zoom. Y bueno, yo ahí pues diría que entonces no perteneciera a los Millennial porque soy de las que sí llama por teléfono porque creo que ese tipo de comunicación pues es más activa que un mensaje de texto que en ocasiones uno le pone un tono que no va cuando la está leyendo. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en arroba la caja verde revés, en arroba acento TV y la mía personal en arroba Lisbeth Montaz. Hasta la próxima. ¡Gracias!